¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, hola. Aquí andamos ahora en la ausencia de nuestro amigo Peter, que tiene feria de empleo. Bienvenidos a una emisión más de la Radio Impropia. Hola, Chintis, ¿cómo estás? Bien, pues, por aquí, ocupando espacios, en lugar de Pedro Carvajot, que anda por allá por Expo Chamba. Le mandamos saludos a Pedrito. Le mandamos saludos. Y pues vamos dándole a lo que nos truje, bienvenidos a todos, ando por acá otra vez, me voy y regreso. Bueno, no me voy, es que luego tengo cosas que hacer, pero siempre estoy. Como todo mundo tenemos cosas que hacer, pero aquí estamos. Y vamos a hablar hoy de, pues, creo que Pedro, en el programa anterior, había comentado que por el festejo de, si mal no recuerdo, no sé si es la muerte o el natalicio de, ahorita lo voy a checar. No, es el natalicio, nació el 20 de octubre, de Rimbó, uno de los poetas malditos. Hoy vamos a estar hablando de él y vamos a leer sus poemas, que espero que no se nos trabe la lengua, porque siempre con Rimbó me pasa eso. Es demasiado profundo su verso, es magnífico, pero aquí estamos. Y bueno, aquí dice, en la Santa Wikipedia, que Jean-Nicolas Artur Rimbó nació en Charleville, 20 de octubre de 1854, y muere en Marsella un 10 de noviembre de 1891. Conocido como Artur Rimbó, fue un poeta francés simbolista, célebre por su poesía transgresiva y temáticas surreales que influyeron en la literatura y actas modernas, como el decante, ¿cómo se llama? Decadentismo. Ah, ese término, no sé qué significa, vamos a ver. Y dice que es una corriente artística filosófica y principalmente literaria, que tuvo su origen en Francia en las dos últimas décadas del siglo XIX y se desarrolló por casi toda Europa y algunos países de América. Por ahí se escucha algo, no sé qué sea. El espíritu de Rimbó. El espíritu de Rimbó está aquí. Y dice que la prefiguración del surrealismo y la generación vid nació en Charleville, creo que así se pronuncia, y comenzó a escribir a la corta edad de 16 años poemarios, como los parnacionistas y luego simbolistas que publicaba en diarios, abandonó su hogar para ir a París en medio de la guerra franco-prusiana y la crisis que afectaba a su país. Y por ahí creo que traes un libro, ¿verdad? Era una temporada en el infierno. Así es, este pequeño ejemplar de una editorial, pues, accesible, pero extraí. No, son muy buenos libros. Editorial Tomo, ¿verdad? Editorial Tomo, sí. Y por aquí traigo algo. ¿Quieres leerlo, Chintis? Vamos a leer algo breve. Por aquí estaba en la mañana repasándolo y leyéndolo un par de veces como para no trabarme precisamente por lo intensas que son sus letras de Rimbó. Y, pues, a lo que veo, no tiene título, pero pues así se llama el título, una temporada en el infierno. Antaño, si recuerdo bien, mi vida era un festín en el que abrían todos los corazones, en los que todos los vinos hacían torrentes. Una noche senté a la belleza sobre mis rodillas y la encontré a Cerva y la encuríe. Me armé contra la justicia y escapé. ¡Oh, hechiceras! ¡Oh, miseria! ¡Oh, aversión! Es a ustedes solamente que confíe en mi tesoro. Logré diluir en mi espíritu toda esperanza humana, sobre todo júbilo, para exangularlo. Es el salto cauteloso de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder la cautela de sus fusiles mientras perecía. Llamé a los flagelos para ahogar con arena la sangre. La desgracia de mi Dios, me revolqué en el barro, me sequé con el aire del crimen, aposté con la locura. En la primavera me brindó la prisa repugnante del idiota. Pero, cuando estaba casi por decir adiós, resolví buscar la llave que me abriera la puerta del festín antiguo, donde quizás recuperaría el apetito. La caridad es esa llave. Esa afirmación comprueba que estuve en un sueño. Permanecerás como una hiena, etc. Exclama el demonio que me corona con de bébelas tan amables. Consigue la muerte con todos tus apetitos y tus egoísmos y todos tus pecados capitales. Ah, he tenido demasiado, pero, querido Satán, se lo suplico, tenga la pupila menos irritada. Esperando esa vileza que se retrasan, para usted que ama en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, le arranco algunas hojas ominosas de mi carnet de condenado. El señor Arthur Rimbaud. Rimbaud, muy bueno, pollazo. Y bueno, aquí también en Wikipedia dice que tuvo una desastrosa relación amorosa. Creo que ya habíamos hablado, Pedro y yo, al respecto, con esta relación adultera que tuvo con otro poeta, que fue Paul Berlein. Y después se fue a Inglaterra, donde vivieron pobremente. Qué raro, ¿verdad? Que era poeta. Y por ahí hay una película que se le hace como 20 años, un poco más, ¿no? Muy buena, de hecho. Y está en YouTube. Leonardo DiCaprio, si no me acuerdo, como protagonista. Muy buena, sí. Y dice que vivieron pobremente, volvió a Francia tiempo después. De esta experiencia escribe la única obra que fue publicada por él mismo, o sea, la que tienes en las manos. Una temporada en el infierno. Él se autopublicó. Durante su adolescencia tardía y su edad adulta temprana, comenzó la mayor parte de su producción literaria. Luego dejó de escribir por completo a la edad de 20 años. Después de reunir una de sus principales obras, Illuminación, poesía en prosa. A excepción de Marina y Movimiento, escritos en verso libre. Y fue uno de los primeros europeos en usarlo junto con Jules Laforge, Gustave Kahn y Stephanie Mayarme. Se convirtió al catolicismo y vivió por última vez en Berlín en 1875, en Alemania, cuando ya había dejado la literatura. Después de esto, siguió viajando por todo el continente europeo. En el verano de 1876, se enroló como soldado para el ejército colonial neerlandés. Para poder viajar a la isla de Java, para después desertar automáticamente. Volvió a Francia en barco, luego viajó a Ciprés y en 1880 se radicó finalmente en Adén, Yemen, como empleado de cierta importancia a la agencia Vardey. Muy interesante parte de su biografía. ¿Tienes algún poema, Chinchis? Aquí tengo un poema y también tengo como que otros complementos más de su biografía. Pero bueno, vamos a ver aquí. Pues buscar un poema breve, pues. Aquí tengo uno ya. Pero. Ya encontré uno yo. Diferentes. Y aquí está. Uno de los poemas que me encanta de Rimbaud es Corazón de Rimbaud. Y dice así. Mi triste corazón babea a popa, mi corazón que colma el caporal y me vierten en él chorros de sopa. Mi triste corazón babea a popa, con las bromas sangrientas de la tropa que brama un carcajeo general. Mi triste corazón babea a popa, mi corazón que colma el caporal. Y teofálicos y soldadinescos, sus chistes sangrientos lo han depravado. Y de noche componen unos frescos, y teofálicos y soldadinescos. Oleajes, abracadabrescos, llevadme al corazón que se ha lavado. Y teofálicos y soldadinescos, sus chistes sangrientos lo han depravado. Cuando se agoten sus chimos gargálicos, como vivir o corazón robado. Llegarán con sus estribillos váquicos, cuando se agoten sus chimos gargálicos. Sentiré sobresaltos estomáquicos, yo, el del corazón despedazado. Cuando se agoten sus chimos gargálicos, como vivir o corazón robado. Muy intensa la forma de escribir de Arthur. Sí. Dijimos que escribió de los 16 a los 20 años. O sea, cuatro años de su vida. Es únicamente lo que invirtió para estar aportando algo a la literatura francesa. Que tampoco era como su idea, creo, ¿no? Aportar, bueno, esta parte de la poesía o del decir poético sin saber que sería un poeta. Sí, o sea, la trascendencia que iba a tener en un futuro todo lo que escribieron. Porque de cierta manera pues está muy vigente. Así es. Todo mundo pues lo ubicamos. Entonces es raro que no, la persona que no haya escuchado alguna vez en algún momento de él. Bueno, quizás hay personas que no han escuchado de él, pero ya están sabiendo un poquito. Así es. Y los invitamos a que lean más. ¿Tienes alguna otra cosa ahí, Chintis? Así es. Este texto se llama El Relámpago. El trabajo humano. Es la explosión que relampaguea en mi abismo de tiempo en tiempo. Nada es vanidad. Hacia la ciencia y adelante. Exclama el eclesiastes moderno. Y decir todo el mundo. Y no obstante, los cadáveres de los malvados y de los araganes que toman sobre el corazón de los otros. Ah, deprisa. Un poco más deprisa. Allá abajo, detrás de la noche. Esas recompensas futuras, externas, eternas. ¿Escaparemos de ellas? ¿Qué puedo hacer? Conozco el trabajo. Y la ciencia es muy lenta. Que las plegarias galopen y que la luz retumbe. Lo veo bien. Es muy simple. Y hace mucho calor. Se las arreglarán sin mí. Tengo mi deber. Estaré orgulloso a la manera de muchos. Haciéndolo a un lado. Mi vida está gastada. Adelante. Fijimos agarémonos. Oh, piedad. Y existiremos disfrutando. Soñando amores monstruosos y fantásticos. Lamentándonos y contrariando las apariencias del mundo. ¿Qué puedo hacer? El timbanqui. Bendicante. Artista. Bandido. Pelado. Sobre mi lecho del hospital. El aroma del incienso ha regresado. Tan penetrante. Guardián de fragancias sagradas. Confesor. Mártir. Reconozco mi mugriente educación de la infancia. ¿Y qué? Transitar mis 20 años como los otros transitaron los suyos. No, no. Hoy me sublevo contra la muerte. El trabajo le parece muy ligero para mi orgullo. Mi traición al mundo será un suplico muy breve. En el momento final atacaría a derecha y a izquierda. Entonces, oh, pobre alma querida. La eternidad no estaría perdida para nosotros. Guau. 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 Y luego aquí dice. Guau sobre el trabajo. Hacia la poesía. En 1870, durante sus clases de retórica, el colegial entabla amistad. O sea, Rimbaud entabla una amistad con George Isambart, quien era siete años mayor a él. Él le presta libros tales como Los Miserables de Víctor Hugo. Guau. Ese libro me encanta. Que el joven Rimbaud lee a escondidas de su madre. Aproximadamente en esta época es también cuando edita su primer poema, Los Aguinaldos de los Huérfanos, que apareció en la revista Review Pour Tours en enero de 1870. Su orientación poética en este tiempo es la de los parnacianos. Vamos a ver qué son los parnacianos. Y dice que fue un movimiento literario francés postromántico de la segunda mitad del siglo XIX, que surgió hacia 1850 y se solidificó entre 1866 y 1876. Como reacción contra el romanticismo de Víctor Hugo y el subjetivismo y el realismo literario. Los fundadores de este movimiento fueron Teófili Gauter y Le Conte de Lisle. Entonces, pues ahí está como que luego se, no sé si le gustó Víctor Hugo entonces, o lo inspiró para ser. Podría ser que lo haya inspirado. Pues luego se unió a estos que estaban un poquito como detrás, estoy hablando un poquito, no en contra, pero el anverso del romanticismo tal cual. Entonces, dices que comienza a soñar a ir a París y probar un poco del espíritu revolucionario del pueblo parisino, pues en su hogar se aburría mortalmente y los problemas con su madre aumentaban día a día. Más que nada por la rebelde actitud que tomaba Rimbaud, como por ejemplo cuando salía a las calles de Charleby llevando carteles de muera Dios. No, pues sí tenía problemas en su casa. Me lo imaginé, así tal cual. La teoría de Boyant, vidente en Rimbaud, se desarrolla en dos cartas, 13 de mayo de 1871 a Isambard y 15 de mayo de 1871 a Demenny. Mucho antes de conocer a Berlain, instalarse en París y comenzar a escribir sus trabajos más reconocidos, El sufrimiento y desarreglo del poeta. Imaginé a un hombre injertándose y cultivándose verrugas en la cara. Ah, qué imagen. Silencio. O bien, pensando en ese tiempo, en esta temporada pues, en ese. Bueno, ya había un lenguaje. O bien, lo indicado para ser transformado en vidente nunca resultó en vano. Adolescencia y fugas. Durante las vacaciones escolares de 1870, el 29 de agosto, Artur, ya de 15 años, logra escaparse de la vigilancia materna y huye con una sola intención de, pues, de irse a París. Pero al llegar a la estación de trenes en la capital, descubren que no tenía boleto. Eran tiempos de guerra civil en Francia. Las tropas prusianas se preparaban para sitiar París y crecían con fuerza los movimientos en pro de la proclamación de la Tercera República Francesa. Por lo que las autoridades fueron inflexibles, Artur terminó detenido en la prisión de masas. Desde su celda, escribió a George Insambart en Douai para pedirle que lo ayudara con el pago de la deuda. El profesor lo hace y le paga igualmente el viaje hasta Douai, ofreciéndole su casa hasta que pudiera regresar al hogar junto a su madre. Ah, qué padre. Y voy a leer otro, voy a ver si por acá hay otro poema. Y, acuerden, anuncios para poetas impropios tenemos, Chintis. Sí, pues, tenemos el anuncio del Vampira Fest, que va a ser en el Tártaro. Sí, es cierto. Recuerden que está toda la información en las redes sociales de Poetas Impropios. Tres días. Tres días, 27, 28 y 29 de octubre, en el Tártaro, calle Santa Mónica, número, yo no me acuerdo, creo que es 209. Ajá. Es Casi Esquina San Felipe y, pues, ahí está la invitación y, pues, está todo, todos los detalles en la página de poetasimpropios.org. Están, hay un link donde pueden, donde pueden adquirir sus accesos y, pues, bueno, chequen esa información ahí en nuestra página. Y aquí ya encontré otro poema de Rimbaud y se llama El Mal. Dice así. Mientras que los gargajos rojos de la metralla silban surcando el cielo azul día tras día y que escarlata o verde cerca del rey que ríe se hunde en batallones que el fuego incendia en masa. Mientras que una locura desenfrenada aplasta y convierte un mantillo humeante a mil hombres, pobres muertos sumidos en estío, en la hierba, en tu gozo, natura que santa los creaste. Dice, existe un dios que ríe en los adamascados del altar, al incienso, a los cálices de oro, a los cálices de oro, que acunado en osanas dulcemente se duerme. Pero se sobresalta cuando madres uncidas a la angustia y que lloran bajo sus cofias negras le ofrecen uno chavo envuelto en su pañuelo. O sea, la descripción está fenomenal. O sea, sí se oyó, sí se oyó. Sí se oyó. No queremos aturdir a nuestros radio escuchas. Y bueno, voy a, aquí tengo unos saludos. Antes de continuar, en la página de Guanatos, Josefina Aguilar. Saludos para el programa de la Radio Impropia. Un gran programa el que están presentando. Saludos. Muchísimas gracias, Josefina. Andrea Medina. Saludos a Damaris, a Crisol. Me encanta la dupla. Y saludos a Pedro Carbagot por estar teniendo este programa poético. Muchísimas gracias. Y Antonio Aldrete. Saludos para el programa de la Radio Impropia. Una felicitación por el programa. Saludos para Damaris y Crisol. Padrísimo programa de la mejor poesía. Efectivamente. Y tienes algún otro poema. Creo que ese más bien es como prosa poética, ¿no? Así es, prosa poética. Pues están más largos, pero sí les puedo leer algo. Algo que se llama Delirios 11, Alquimia del Verbo. Estamos en el sauna. Voy a leer un fragmento. Estamos en el sauna. Caluroso aquí. A mí, la historia de una de mis locuras. Desde hace largo tiempo me jactaba de poseer todos los paisajes posibles y me resultaba irisorias las celebridades de la pintura y de la poesía moderna. Yo amaba las pinturas idiotas. Arriba de las puertas. Los decorados. Los lenzos. Los lenzos de Citilbankis. Los letreros. Las iluminaciones públicas. La literatura anticuada. El latín de la iglesia. Los libros eróticos sin ortografía. Las novelas de nuestras abuelas. Los cuentos de hadas. Libritos de la infancia. Las óperas viejas. Los estribillos cursis. Los ritmos ingenuos. Fantaseaba con cruzadas. Viajes de descubrimientos de los cuales no hay crónica alguna. República sin historia. Guerras religiosas asfixiadas. Revoluciones de costumbres. Desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los sortilegios. Inventé el color de las vocales. La A, negra. La E, blanca. La I, roja. La O, azul. La U, verde. Regulé la forma y el movimiento de cada consonante. Y, con ritmos instintivos, me complacía alimentar un verbo poético accesible. Un día a otro. Con todos los sentidos. Tenía reservada la traducción. Eso fue abordado solo como un estudio. Estudiaba silencios. Noches. Captaba lo inexpresable. Petrificaba vértigos. Wow. Se le petrificaba vértigos. Está bien. Está le pollé. Así es. Le pollé. Le pollé. Le pollé. Y aquí, más de su vida, en el ventaneando poético de la radio impropia, dice, la relación con Paul Berlain, que creo que hasta hubo unos disparos alguna vez entre ellos. Bueno, creo que Berlain le disparó, pero no le dio. Y ahí fue como una antes y un después en su caótica relación. Rimbaud fue convencido por su amigo Charles Brentan de escribirle una carta a Berlain, un eminente poeta simbolista, tras no haber obtenido respuesta de otros autores. El joven envió a Berlain dos cartas con varios de sus poemas, las cuales incluían las primeras comuniones y el barco ebrio. Berlain quedó intrigado por el talento de Rimbaud y le respondió diciendo, ¡Ven, querida gran alma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te esperamos! ¡Te queremos! Junto a la epístola mandó un boleto de tren a París. El poeta llegó cerca del 15 de septiembre de 1871, siguiendo la invitación de Berlain, y pasó a vivir con él y su esposa, Matilde Maute, quien tenía 17 años y estaba embarazada. Desde entonces Rimbaud no regresó al colegio. En recopilaciones posteriores, Berlain se refirió a él como un joven con cabeza de niño, cuerpo adolescente aún en crecimiento y cuya voz tenía altos y bajos cual si fuera a quebrarse. Tras su llegada a la capital francesa, fue recibido por todas las grandes figuras literarias a las que con el tiempo conoce personalmente. El propio Víctor Hugo llega a llamarlo Shakespeare Niño. Luego de vivir un tiempo con Berlain, se muda a casa de Child's Cross, después de la de André Gil, e incluso por unos días vivió en casa de Teodoro de Bambéli. O Bambéli. Para marzo de 1872, las provocaciones de Rimbaud, que cuenta ya con 17 años, comienzan a causarle problemas. El joven poeta llevaba una salvaje vida disoluta de vagabundo, embriagado de ajenjo y hachís. Escandalizó así a la élite literaria parisina, indignada en particular por su comportamiento auténtico, arquetipo del infante terrible o no controlado. A lo largo de este periodo continuó escribiendo con sus contundentes y visionarios versos modernos. No obstante, el incidente con Etienne Carhat, un eminente fotógrafo de la época, fue la gota que colmó el vaso. Rimbaud, en completo estado de embriaguez, hirió al fotógrafo con una vara metálica. Para salvar a su amigo y tranquilizar a la comunidad, Berlain envió a Rimbaud de regreso a Charlevy. O sea que muy intensa es su vida de Arthur. O sea que si era un poeta maldito. Y acá hay otro poema de él. Catalogado de esta forma. Y este poema se llama Primera velada. Desnuda, casi desnuda. Y los árboles costillas a la ventana arrimaban. Pícaros, su fronda pícara. Asentada en mi sillón, desnuda, junto a las manos y en el suelo, trepidaban de gusto sus pies tan parvos. Vi como, color de cera, un rayo con luz de fronda revolaba por su risa y su pecho en la flor mosca. Besé sus finos tobillos y estalló en risa tan suave. Risa hermosa de cristal, desgranada en claros trinos. Bajo el camisón, sus pies. Basta, basta. Se escondieron. La risa, falso castigo del primer atrevimiento. Trémulos, pobres sus ojos. Mis labios besaron. Suaves. Echó, cursi, su cabeza hacia atrás. Mejor sí cabe. Caballero, dos palabras. Se tragó lo que faltaba con un beso que le hizo reírse. Qué a gusto estaba. Desnuda, casi desnuda. Y los árboles cotillas a la ventana asomaban. Pícaros, su fronda pícara. Poyazo. Poyazo. Poyazo caluroso. Sí. Y vamos viendo si no hay más. Saludos. No hay saludos. Y yo, pues voy a hacer una pequeña pausa. No pausa. Pero quiero leer algo. Bueno, mientras si quieres tú lee algo de ahí. Por mientras vamos a leer la canción de la torre más alta. Mientras Damar encuentre lo que va a leer. Que venga, que venga. El tiempo de estar encendido. Fui tan paciente que para siempre olvidé. Miedos y sufrimientos a los cielos han partido. Y la sed malsana oscurece mis venas. Que venga, que venga. El tiempo de estar encendido. Igual que la pradera librado al olvido. Grandiosa y florecida del incienso y cizaña. Bajo el repiquete feroz de las moscas mugrientas. Que venga, que venga. El tiempo de estar encendido. Guau, pollazo. Pollazo caluroso. Sí, ¿qué hace calor aquí? Sí. ¿Por qué hace tanto calor aquí? No sé, porque está en el prima. ¿Me vendieron el sauna o qué? Bueno, aquí ya tengo algo que quiero leer. Que me encantó. Ese rato me lo mandó a un poeta. Un poeta novedoso. No sé por qué no es tan... Bueno, es novedoso porque creo que no se ha dado a conocer. Pero ahorita lo vamos a sacar del clóset de la poesía. Así es. Y para invitarlo a nuestro próximo evento de Poetas Impropios. Creo que luego sí viene a Guadalajara. Saludos Osvaldo. Nos está viendo, nos está escuchando. Y él es el autor de este poema. Que no sé por qué, en algún tinte, ahorita que estaba leyendo otra vez a Rimbaud, dije, ah, tiene algo. Algo. Tiene alguna influencia de los poetas malditos. Pues a ver. Y dice así, dice, ¿a dónde se han ido mis sueños desesperantes y confusos? ¿Por dónde escapa la humedad que nubla mis ojos oscuros? En el aire se concentra el humo de mis anhelos ardientes. En el agua se filtran las contradicciones de mis deseos conscientes. Las montañas rodean mi presentimiento que pronto echa raíces y las flores brotan de la tierra lentamente, exponiendo todos sus matices. Miro el humo que atraviesa la ventana al llevar consigo mis pensamientos. Brota de las cenizas que quedan tras consumirse uno a uno mis sentimientos. ¿A dónde llevará la brisa el calor de las brasas de mi alma inmolada? Al caminar por la noche, sé que las estrellas me buscan con la mirada. Al recorrer el día, el sol brilla para iluminar mis adentros. Entran los rayos en fila, rompiendo las capas de la atmósfera para penetrar finalmente en mi pupila. Pero chocan con el frío que emerge de las profundas partes de mi alma. El violento encuentro crea vórtices que terminan por drenar mi calma. Y así comienzan lentamente hacia mi interior las expediciones. En mi búsqueda por deshacer la oscuridad desde sus concentraciones, en un largo camino a mi centro, atravieso ocasos infinitos en frenesí, pues temo quedar atrapado sin escape con mis demonios en sus génesis. Me expongo a la marea de voces muertas que buscan engañarme, haciéndome creer que se han emancipado y pueden confrontarme. La sensación de frío y vacío me atrae como abeja a la miel, busca seducirme, pues al enfrentarme demonios, primordial es evitar en uno convertirme. ¡Qué padre! La oscuridad implacable es como un vórtice que todo violentamente atrapa. Y aunque es imposible mirarla, aprecias la luz que absorbe en sus diferentes capas. ¿Cómo entrar a aquellos espacios inaccesibles si me veo atrapado en el horizonte de sucesos, justo donde revolotean mis malos recuerdos, mis malas intenciones, mis satisfechos excesos? Nada me colisiona, todo me evita, y con mi aliento ordeno las oleadas de penumbra, y cuando algo se resiste, lo desintegro con la luz que mi mirada intensamente alumbra. Sólo las estrellas atestiguan el baño de sangre y la masacre tras mi paso. El mar de cuerpos lleva mis visiones parcialmente nubladas por el ocaso. Crecen las filas de cadáveres conforme al estruendo de mi batalla asciende. Fríos restos de demonios cubren todo lo que mi mente no comprende, y al mirar mis manos las encuentro húmedas, pero extrañadamente frías o extrañamente frías en sangre empapadas. Miro a mi alrededor intentando ubicar su origen. Se dispersa en forma de enormes cascadas. Melodías oscuras resuenan en las paredes de este espacio creando una atmósfera fría. He perdido la noción del tiempo. No tengo idea de si es noche o si es de día, pero intento no perder de vista mi objetivo, así que sigo adelante con mi búsqueda. Y bueno, este poema está hermosísimo. Lo vamos a poner en la página de los poetas sin propios. Así es, Edith. Faltó todavía un pedazote. Pueden enviar sus poemas y todos sus textos a la página de poetas sin propios punto org. Por ahí pueden ser ubicados. Osvaldo, invitadísimo a este próximo sábado 29 de octubre a nuestra reunión de poetas sin propios. Número, ya no me acuerdo qué es, pero 60 y algo. ¿70? No sé. No, no, no. Porque el 69 todavía no es. No, todavía no son 69. Por ahí se aproximan grandes sorpresas, pero por lo pronto acérquense a leer sus poemas al tártaro. Así es. Próximo sábado 29. Y ahorita que es que como que esta parte no se descarga. Ahorita que se abra esta otra parte vamos a terminar el otro pedacito. Si no, ahí se los voy a poner completo en la página. Pero Osvaldo, genial. Gracias Osvaldo. Sí, reconocemos tus influencias ahí. Sí, ya vimos. Sí, ya vimos que te puedes. Puedes ser un poeta maldito. Sí. O impropio. También. Se parece. Pueden ser las dos cosas a la vez. Y pollazo, no le dimos pollazo. No le dimos pollazo. ¿Tienes alguno? Tú tienes a la mano ya a Lepoyé. Lepoyé. Que no se ha reportado ahí la fan número uno de Lepoyé. La presidenta. La presidenta de Andara. Ha de Andara ocupada. Sí. Pero bueno, a ver, déjenme ver. Este texto, a ver qué. Ese texto se llama Mañana. ¿No transité una vez una juventud amable, heroica, fabulosa, para ser estricta sobre hojas de oro? Mucha suerte, por aquel crimen, por aquel error. ¿Merezco mi debilidad actual? Ustedes que pretenden que hay animales capaces de sollozar entristecidos. Que hay enfermos que desesperan. Que hay muertos que duermen mal. Prueben a hacer el relato de mi caída y mi somnolencia. Y yo ya no puedo explicarme sino mediante los continuos Peter y Eva María. Ya no sé hablar. No obstante, yo creo haber finalizado el relato de mi infierno. Era indudablemente el infierno, el antiguo, aquel donde el Hijo del Hombre abrió las puertas. En el mismo desierto, en la misma noche, siempre mis ojos tienen la revelación de la estrella de plata. Siempre, sin que se conmuevan los reyes de la vida, los tres magos, el corazón, el alma, el espíritu. ¿Cuándo iremos más allá de las playas y los montes a saludar el nacimiento del trabajo nuevo, la sagacidad nueva, la huida de los tiranos, la huida de los tiranos y los demonios, el final de la superstición, adornar los primeros la Navidad sobre la tierra? Ahora, el canto de los cielos, la marcha de los pueblos, esclavos, no maldigamos la vida. ¡Guau! ¡Guau! Pues todos estos, si ustedes se dan un clavado a esta temporada del infierno, pues se van a ver que todos los textos tienen continuidad, ¿no? Esta parte que leí es como ya la conclusión de todo el texto. Y pues todos invitadísimos a echarse un clavado a esta lectura. ¡Guau! Y vamos ahora con un altavoz poético que nos mandan nuestros amigos de Compautores de Chile. Vamos a ver, es un video con poesía. Locura vital Autor Arnaldo Correa Gatilló sus últimas miradas contra el reloj caoba Y en el reflejo despiadado de su espejo Entre el rocío tibio que el aseo pintó Divisó en su rostro un semblante escuálido y hueco Y en el abismo de sus ojos, al mirarse, se reconoció Reaccionó Cayó en la cuenta de que la vida solo se paga con vida De que ante todo, primero estaba él Pero segundo y tercero también En ese preciso momento, acarició su alma como quien encuentra un pájaro herido Recuperado, cogió fuerzas y arrastrándose como un rengo sin muletas por los desiertos de su mente Pedazo a pedazo, fue juntando su valor Desempolvó cada sueño perdido Molió a golpes la rutina Y contra los vidrios del miedo Estrelló aquel esclavizante reloj caoba Su corazón sublevado tomó el mando Pulverizó libros, lazos, triunfos y fracasos Arrancó de cuajo aromas y sabores Amores y traiciones Le puso viento a sus alas Parece que estaba incompleto el audio pero alcanzamos a degustar Pareciera como que si también tuviera las influencias de este poeta Ya estamos como sugestionándonos No sé Ya estamos viéndolo en todos los versos Pero tienes como tintes de los textos de allá de nuestros amigos chilenos y argentinos Chilenos que les mandamos saludos siempre están compartidos con nuestros programas Y bueno aquí hay otro poema de Rimbó que se llama Los cuervos que a mí me gusta mucho Bueno todos los poemas me gustan demasiado de este señorón Y dice así Señor cuando los prados están fríos y cuando en las aldeas abatidas el ángel luz lentísimo acallado Sobre el campo desnudo de sus flores Haz que caigan del cielo tan queridos los cuervos deliciosos Hueste extraña de gritos justicieros Alcierso se ha metido en vuestros nidos A orilla de los ríos amarillos por la senda de los viejos calvarios Y el fondo del hoyo y de la fosa dispersos uníos A millares por los campos de Francia donde duermen nuestros muertos de antaño Dad vueltas y dad vueltas en invierno Para que el caminante al ir recuerde Sed pregoneros del deber Oh nuestros negros pájaros funebres Santos del cielo en la cima del roble Mástil perdido en la noche encantada Dejad la curruca de la primavera Para aquel que en el bosque encadena Bajo la hierba que impide la huida La funesta derrota Guau O sea todo lo bélico Seguramente lo que alcanzó a ver siendo soldado Está en este poema maravilloso que me encanta Que se llama Los cuervos Y siguiendo con el ventaneando poético Con el ventaneando impropio Pues dice aquí que La vida posterior a 1873 Dice que Rimbaud y Berlain se encontraron por última vez en el 1875 en Alemania Después de que éste recuperara la libertad Y durante su momentánea conversión al catolicismo Yo no me imagino eso pero bueno Después de la imagen del cartel de Dios Sí no creo No creo que se haya convertido Es que ahí hay algo Una situación de dualidad en el amor y odio De este encuentro Rimbaud contó en una carta Que después de conversar por unas horas Ya habíamos renegado de su Dios Y que Berlain se quedó dos días y medio Antes de regresar a París Previamente a su marcha Rimbaud le encargó a Berlain Sus manuscritos de las iluminaciones Pero para entonces Rimbaud ya había abandonado la escritura Y optado por una vida estable de trabajo Aburrido ya de su salvaje existencia anterior Ah es como los que se hacen cristianos yo creo ¿no? Algo así Los rockstar que se hacen cristianos En un tinte así Según afirmaron algunos O en razón De que había decidido volverse rico E independiente Para después poder ser un poeta Y hombre de letras libre De penurias económicas Según especulan otros Entonces ahí está la Ahí está la indicación ¿no? Primero hay que ser ricos Y luego nos ponemos a escribir Vamos a algo más como espiritual y ya Porque ya no hay lana aquí Es amor al arte Muy bonita amor al arte Y luego se continuó viajando extensamente por Europa Principalmente a pie Oh que interesante En el verano de 1876 Se enroló como soldado En el ejército colonial neerlandés Para viajar a Java O sea a Indonesia Donde desertó rápidamente Tras lo que regresó a Francia en barco Luego viajó a Chipre Y en 1880 Se radicó finalmente en Aden O sea Yemen Como empleado de cierta importante agencia La Verdey Allí tuvo varios amantes Varias amantes nativas Y por un tiempo vivió con una etíope Y aquí hay una cosa que escribió Que no sé si lo escribió Pero lo voy a leer Creo que sí Dice La soledad es una mala cosa Por mi parte Siento no haberme casado Y tener una familia Pero ahora estoy condenado a errar Atado a una empresa lejana Y día a día Pierdo el recuerdo del clima Y la manera de vivir E incluso la lengua de Europa ¿Para qué sirven estas ideas Y venidas estas fatigas Y estas aventuras En lugares de razas extrañas Y en estas lenguas Que llenan la memoria Y estas penas sin nombre Si un día Después de algunos años No puedo descansar En un lugar que me guste Más o menos Y encontrar una familia Y tener por lo menos un hijo Para pasar el resto de mi vida Educándolo según mis ideas Dotándolo de la más completa instrucción Que pueda dar Puedo desaparecer En medio de estas tribus Sin que nadie tenga noticia Arturo Riunbao Carta a sus amigos 6 de mayo de 1883 Ya se ve una escritura Algo así como más madura O por lo menos como que Influenciada por esa Parte como espiritual Que a la que se acercó O su madurez sociocultural O su misma ontología quizá Hoy se escucha a Drácula Se está adentrando Al Vampiria Fest Se escuchó una tocata Qué padre Y bueno tenemos ¿No hay saludos? Saludos, sí Nos mandan un salud Salud Ruth Por ahí ya se reportó Ah, la presidenta La Lepoye Ruthis La Lutis Y luego acá En la página De la Radio Impropia Valeria Martínez Saludos para el programa De la Radio Impropia Saludos al programa Saludos a las conductoras Y a Lepoye Acá Lepoye contesta Miren Dame Lepoye Se expresa Y que más dice Que en 1884 Rimbo dejó El trabajo De la agencia Y se transformó En mercader Cuentapropista O sea por cuenta propia En Jarrar En la actual Etiopía Hizo una pequeña fortuna Como traficante de armas Este señor Se queda Es una pequeña fortuna Hasta que En la rodilla derecha Se le desarrolló Una dolencia Que primero se diagnosticó Como artritis Cuyo tratamiento No dio resultado Y luego como una sinovitis La cual degeneró En carcinoma Desde acá yo ya sabía Que Desde que estaba leyendo Al principio Dije que era cáncer Esta dolencia Lo forzó a regresar A Francia El 9 de mayo O sea siempre regresar Siempre regresar El regresaba Y regresaba De 1891 Donde días después Le amputaron la pierna Derecha Digo Digo ya No queremos hacer Allá en Francia Le amputaron la pierna En Francia Y finalmente Seis meses después El 10 de noviembre De 1891 Murió en Marsella Francia A la edad de 37 años No muy joven Demasiado joven Si si dejó de escribir A los 20 años Si no O sea 17 años Todavía estuvo ahí Haciendo muchas cosas Fue soldado Mercader Hiperactivo el niño Sí Y esta parte está muy interesante Dice La muerte La muerte llega a grandes pasos Permanece despierto Y su vida se va acabando Con su sueño continuo Mientras dices cosas extrañas Muy dulcemente Con una voz que me hubiera encantado Si no me partiera el corazón Lo que dice son sueños Pero no son los mismos Que cuando tenía fiebre Se dirá Y yo lo creo Que lo hace expresamente Con él murmura Esas cosas La monja me ha preguntado En voz baja ¿Cree usted que ha vuelto A perder la conciencia? Pero él Entendió la pregunta Y enrojeció Y cuando la monja Se marchó Me dijo Me creen loco ¿Y tú? ¿Lo crees tú? Es un ser Casi inmaterial Y su pensamiento Se escapa a su pesar Algunas veces Pregunta a los médicos Si ellos ven Las cosas extraordinarias Que él percibe Y les habla Y les cuenta Con dulzura Sus impresiones En términos Que yo no podría reproducir Los médicos Le miran Los ojos A los ojos Y se dicen Entre ellos Es singular Hay en el caso De Artur Algunas cosas Que no comprende Esto lo escribió La mamá De Rimbaud Isabel Rimbaud O sea que Su mamá Notaba algunos No, no es cierto Es su hermana Ya la familia Bueno, su hermana Notaba algo Tras la dolorosa Agonía De Arturo Isabel Le escribió Esto Ya también Tiene una narración Muy buena La hermana También tiene ¿Será que la hermana Era la que escribía? Podría ser Podría ser Influencia Bueno No sé si Su hermana Era mayor Era menor A él No tengo idea Pero pues podría ser Es menor A él Podría ser Y luego aquí Dice Influencia Su influencia En la literatura Moderna La música Y el arte Es amplia E incluye A poetas Franceses Posteriores Especialmente Del grupo De los surrealistas Destacados Artistas Inspirados Por la obra De Rimbaud Son André Breton Que me encanta Henry Miller Que también Me encanta Anais Nin Wow Que también Me encanta También William Pierre Paolo Pasolini Que es un Excelente Director De cine O era No sé si Creo que Si era Jim Harmach Hugo Pratt También muy bueno Mario Cesarini Buenísimo Klaus Kinski También Bruce Bruce Chatwin No lo conozco Jim Morrison Pues por supuesto Que sí Y Richard Hell También También se percibe Su influencia En los poetas Beat La poesía mexicana Del siglo XX Se ha visto Atraída Bastante Por la poesía De Rimbaud Muy bueno Muy bien Muy bueno Tienes algo ahí Y bueno Aquí está la película Que nombrábamos Hace rato Es de 1995 Se llama Eclipse Total Y sí Efectivamente DiCaprio Protagoniza A Arturo Rimbaud Muy buena Esa película De hecho Algunos docentes De literatura Pues en su momento Recomendaron Esa película Para abordar Esta temática Esta parte De la poesía Y sus obras Aquí dice que Hay una obra Completa Bilingüe Ediciones Atalanta Y luego está Poesías De 1863 Cartas del Vidente De 1871 Una temporada Una temporada En el infierno De 1873 Iluminaciones De 1874 Cuatro Perdón Cartas completas De 1870 Y luego hay como artículos Que es El barco ebrio Vocales Que creo que lo leíste Por ahí Mi bohemia El corazón atormentado Que es muy buena Ofelia Y creo que son Las obras De este grandísimo Poeta Maldito Sí Para que no Creo que este Es uno de los textos Que tiene más Prestigio Más abordado Más reconocido Pero ya Pues es que es el primero Es el que se autoeditó Así es Pero están todas Estas opciones Que nos acaba de mencionar Damaris Se me antoja hacer Biblomancia Pásate Sí, a ver Vamos Hacer biblomancia Por lo pronto Saludos al Walo Que nos Saludos Para que nos estamos viendo En el Vampiria Fest Del 27 Al 29 De octubre Padrísimo Va a haber Este Creo que Performance Exposición de tatuajes Va a haber pasarela Va a estar Van a las playeras impropias Hay libretas impropias Hay música Poesía Muchas cosas Ahí chequen la página De poetasimpropios.org Tres días Y creo que los boletos Se pueden conseguir Mediante la página O directamente El día de los eventos Puedes llegar Ahí un poquito temprano Para que no Puedan apreciar todo Igual Vayan Este Vayan Acercándose A este evento Porque va a estar Muy concurrido Entonces Vamos a ver Que nos dice Arturo Rimbao De los poetas Impropios Vamos a hacer Bibliomancia Otra vez Ahí está Mira Gracias De la música Y acercándonos Al Vampira Fest Ok O sea No apareció nada Está en blanco Nomás tiene un título Dice Delirios Alquimia del verbo Esta bibliomancia Vamos a hacer Una nueva sección De bibliomancia Aquí en la radio Impropia Alguien que la vaya Visitando Que la vaya avisando A Pedro Carbagut Carbagut Que ya hay una nueva sección Aquí en la radio Impropia Vamos a hacer Es más Si luego En este juego Si alguien quiere Preguntar algo Mándenle un mensaje Y aquí le respondemos Con el título Vamos a traer Un libro del autor Y ahí vamos a A ver la bibliomancia Y yo tengo en las manos Un libro que me vino Encantando Muy 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 bueno Que me regaló Otro excelente escritor Que es mi esposo Este Y este libro Me encantó Es de Franco S. Roy Y Los El tema Que está abordando Está padrísimo Se llama Fosas comunes Es poesía Y voy a elegir Una al azar Antes de que se nos acabe El tiempo Realmente Me encantó Este libro Es de Editorial Casa del Mago No sé dónde Pues igual Ahí en la Editorial lo podrían conseguir Pero vamos viendo A ver uno cortito Para que no se nos vaya Mucho tiempo Y este Este se llama La polvadera En el rostro Dice número uno La polvareda En el rostro De México Mancillado Su blancor De Madonna Pedriscalde A municiones Solar A peleado Por la mano Violenta De dioses nuevos Buscando oros Antiguos Los dedos Que cortan Otros Son idénticos A los que reparten Caricias Invéntense Vaya Flamantes Armazones Que sostengan El sobrepeso De la partida ¿Cuántos van ya? Más de treinta mil Espejo Espejo Dino la cifra Exacta Con el cuero A flor De entraña Los torturados Acarician Como se acaricia Un cordel endeble A punto De romperse La proximidad De las cosas Son ángeles Caídos Muy a pesar Suyo Espejismo Obcecado Que mutua A sus súbditos En seres No gratos De ellos mismos Manos Aprestadas En forma De cubilete Sacuden El cambalache De miembros La estación Del sosiego Espera su turno En la puerta De las morgues Los microbios Hacen Su trabajo Wow Y pues son Son temas Justamente De fosas comunes Muy buen texto ¿Cómo se llama el texto? Bueno Esto se llama Fosas comunes De Franco Esroy Que le mandamos Un saludo Y ojalá Voy a Si lo podemos Contactar Para invitar Al programa Este Excelente Así es ¿Qué más Cholechito? Pues nada Vamos a meter Un gol De De Allanarte Vamos a A meter Un gol Pero Sobre Un anuncio Antes Un saludo A toda la Gente de Ya de Expochamba Que están Haciendo su Chamba En este momento Que es la Parte Laboral De nuestro Querido Director De Poetas Impropios Pedro Carbagot Les mandamos Un saludo A todo el Equipo De Expochamba Mucho suerte Y pues Un gol Que va a poner Damaris Ahorita Tenemos En el Colectivo Allanarte Al cual También Pertenecemos Este viernes Tenemos El Gótica Fest Es un evento Y que Que está Fabuloso DJ Isabel Por ahí Consulten También las Páginas De Amarte Está Toda la Información Y va a estar También Adrián Esparza Dando una Presentación De Shibari También Adrián Esparza Poeta Tiene muy Buenos Textos También Consulta Su Trabajo Acérquense A sus Actividades Y el Profesional En esto Del Shibari Hay otro Saludito Que no se Quede aquí En el Tintero Y es Héctor Daniel Rojas Saludos Para la Radio Impropia Está muy Padre El programa La poesía Es un Arte Que llega Al Alma Así es Y todos Los que Deseen Participar En el Programa Mandándonos Audios Altavoces Poéticos Pues ahí En la Página De Poetas Impropios Por vía Messenger Este Al Whatsapp De Pedro Que no me Lo sé Pero es más fácil Por Messenger Así es Todos los poetas Nos enteramos Y nos vamos avisando De las cosas Que tenemos pendientes En el Messenger Y en las redes sociales Así es Y bueno Pues el tiempo Nos quedan cuatro minutos Todavía Pues vamos con otro poema Vamos con otro poema Del señor Rimbó Hacia la Biblomancia Este ya no es Biblomancia Esto no es Pues no es un poema Pero es un Es un Trozo De Un prosa Poética El hartazgo El hartazgo No es más Mi amor Las iras Las desmesuras La locura Conozco todos Sus impulsos Y desastres Me he desecho De todo Ese fardo Apreciamos Sin vértigo La extensión De mi inocencia Yo nunca Seré capaz De pedir El consuelo De una golpiza No me creo Embarcado En una boda Con Jesucristo Por suegro No soy Prisionero De mi razón He dicho Dios Deseo La libertad En la salvación ¿Cómo la perseguiré? Los gustos Frívolos Se me han quitado No más necesidad De devoción Mi amor divino No me No me da nostalgia El siglo De los corazones Sensibles Cada uno Con su razón Desde mi caridad Retengo Retengo mi puesto En esa escalera Angelical Del buen sentido Respecto De la dicha Establecida Doméstica O no No En verdad No puedo Soy muy etéreo Muy débil La vida La vida florece Por el trabajo Vieja verdad Mi vida no tiene Peso suficiente Echa vuelo Y flota Sobre la acción Ese querido Punto de apoyo Del mundo Qué solterona Me estoy volviendo Por carecer Del valor De amar La muerte Si Dios Me otorgase La calma Celestial Del aire La plegaria Como a los antiguos Santos Los santos Los fuertes Los anacron Los anacron Arenas Artistas En el mundo Ya no Ya no necesita Artistas Que el mundo Ya no necesita Farsa continuada Mi inocencia Me provocaría Las lágrimas La vida Es la farsa Que se desenvuelve Con la ayuda De otros La vida Es la farsa Que se desenvuelve Con la ayuda De otros El gran otro Diría la can Pues bueno El tiempo Se nos terminó Estaba aquí Leyendo algo Interesante Pero ya se lo Leeremos La próxima semana Muchísimas gracias A todos Por sintonizarnos Y por A los que van a ver El programa Transmitido O grabado Esto fue Una emisión Más De la radio Impropia Del colectivo Poetas Impropios Y gracias Por el espacio Por aquí nos vemos No sé en cuánto tiempo más Gracias a Guanatos Y a Isra Que siempre está Detrás de los controles Así es Gracias por la señal De Guanatos FM Pueden seguirnos La transmisión De Poetas Impropios Desde la página O desde las redes sociales También de Guanatos FM Por donde guste Muy bien Muchísimas gracias Chintis Gracias También gracias a la Busge Por el delicioso café El cafecito está bueno Así es Gracias Rosy Saludos Pedro Carabagot Y nos estamos Escuchando la próxima semana Martes en punto De las cuatro De la tarde Hasta luego Traición Irene Guzmán Martínez Cuando Vuela la confianza Un hilo de oro Se ha roto Por él Ya no tienes voto Pierdes la fe Y la esperanza Pongamos en la balanza Esa traición De tu amigo Si tienes en contra Un testigo Su voz No tiene valor Ahora tienes temor Dudas Ese es tu castigo Traición Autora Irene Guzmán Martínez De México Vos Pedro Alfonso Molina Compautores Aquí Guzmán Martínez